¿Cómo y dónde ver a League's Cup 2024 en México? Llega una nueva edición del torneo entre MLS y Liga MX con la League's Cup 2024. Los clubes de Estados Unidos y México se enfrentan durante todo un mes para tener a un nuevo monarca. La edición anterior, ya con el formato actual, tuvo a Lionel Messi y al Inter de Miami como campeones. Para ver el torneo, lo más sencillo y la vía más recomendada es obtener el MLS Season Pass por Apple TV. Dicha plataforma tiene los derechos de transmisión de todos los juegos en League's Cup. MLS Season Pass tiene un costo de $270 pesos al mes o $900 dólares por toda la temporada. Mientras que para los usuarios de Apple TV, la suscripción tiene un costo de $234 dólares mensuales o $720 dólares por toda la temporada. Y por televisión abierta, TUDN y Azteca Deportes tendrán los duelos de la League's Cup. Por Azteca 7 se transmitirán los duelos de Austin vs. Pumas el viernes 26 de julio, New England vs. Mazatlán el sábado 27 de julio, Tigres vs. Puebla el miércoles 31 de julio y el Real Southlake vs. Atlas el jueves 1 de agosto. ¿Y cuáles son las fechas importantes? El torneo comenzará el 26 de julio, mientras que la fase de grupos llega a su fin el martes 6 de agosto. A partir del viernes 9 de agosto, comienza la fase de eliminación directa y la gran final será el domingo 25 de agosto.